bienvenido a la caja de música aquí en barcelona si te parece que vamos a hacer un poco un recorrido hasta cómo has llegado hasta aquí y también lo que nos tiene preparado un poco el futuro estoy muy feliz muy contento la verdad y muy ilusionado también si tuviese que contarnos a lo que suenas cuál es tu sonido que me dirías mi sonido es básicamente pop y también canción de autor sí sí y a poco sacaste tu primer single mil cosas que haría por tú que haría miquel moya por la música miquel moya por la música pues haría pues muchas todo lo que todo lo que es me salga de a mí de dentro de todo lo que pueda y algo algo que nunca renunciarías por todo esto ya no por la música a lo mejor por el mundo industrial el mundo que envuelve un poco todo esto donde ahora empieza esta nueva etapa pues yo creo que la ilusión no nunca renunciaría a la ilusión de hacer música de hacer lo que te gusta de luchar por lo que te gusta yo creo que esto es algo que todo el mundo debería hacer estás contento con el resultado final de este disco estoy muy contento sí sí muy agradecido también si podrías decir que es un disco cien por cien tuyo que realmente es una gran carta de presentación para que todo lo que te escuche totalmente sí sí me lo siento muy mío y realmente lo he creado desde dentro de mí y con gente que me ha ayudado y le ha puesto mucho cariño hay una canción que se llama hasta el fugaz en la que dices que hay que esconderse y nunca dejar de ser lo mismo si la música te permite expresarte de una forma que quizás a veces hablando o lo que sea no sabemos cómo transmitir las cosas te permite no esconderte y soltarlo todo a través de canciones realmente te desnudas mucho con la música sí sí y esta canción precisamente va de esto no de ser tú mismo de no ocultarte de no ponerte una capa sino de de amarse uno uno mismo tal y como es hay otra canción que se llama no es un secreto deducimos que en este disco hay bastantes secretos aunque estén propiamente pero no da un poco de miedo o respeto regalar algo tan personal y que a día de día hoy ya por ejemplo es de todo el mundo no es sólo tuyo pues sí es una de las cosas que realmente me da un poco de respeto no porque al principio claro hasta ahora pues el disco era sólo sólo mío privado y ahora es como compartirlo con la gente después es una cosa que también es muy bonita pero a la vez es como ya entregarte al cien por cien no de hecho ayer cuando estaba en casa ya me despidí de las canciones les dije adiós ya para allá pues para que la gente las pueda disfrutar y las pueda eso y con qué mensaje te gustaría que la gente se quedase una vez escuchar este disco que la gente será bueno pues yo me quedo con este mensaje no de no podría ser esto de no esconderse no dejar de ser lo mismo pero qué mensaje transmite que nos cuentas en este disco este disco cuento muchas cosas realmente muchas cosas que he vivido que experimentado o que me han que me han ocurrido estos años e intento pues plasmarlo en estas canciones no diversos mensajes uno de estos en las terfugas por ejemplo de ser de ser uno mismo de no ocultarse de no esconderse no tener vergüenza de cómo eres no o por ejemplo también hay canciones de de superación de lucha o también canciones positivas como no es un sacré que todo está en tus manos y que tú tienes la fuerza y el poder de cambiar lo que quieras o de conseguir lo que quieras no hablabas de en otras entrevistas o lo he leído por las redes de que esté dispuesto como un diario personal no en el que tú te has sentado y escribías cosas que a lo mejor te pasaban y luego nos transformamos la canción cómo ha sido todo este proceso de composición de esto de esa captura de decir voy a convertir esto en una canción y ahora escucharlo en un disco que la gente lo puede poner en su reproductor en spotify donde sea y escuchar esa canción pues el proceso ha sido un proceso lento realmente pero pero ha sido un proceso a la vez muy enriquecedor para mí porque realmente he podido pues sacar provecho cuidar cada detalle cada nota todo lo que todo lo todo lo que he podido y la verdad es que estoy muy contento porque no he tenido presión no he tenido prisa lo he sacado poco a poco lentamente pero pero con mucha con mucha ilusión y con mucha dedicación no si no me equivoco actuaste con chloe en las fiestas como fue eso de subirse a un escenario tan especial no de jugar también un poco en casa y de ser referente que todos muchas veces no hemos estado en las fiestas desde el otro lado pues fue una pasada porque realmente yo yo muchos años atrás yo iba a los conciertos y algún y algún día decía hostia pues estaría bien algún día subirse no al escenario y poder compartir la música con tanta gente y fue fue una locura fue realmente una yo lo disfruté muchísimo y compartir el escenario con con músicos tan grandes y gente tan bonita yo creo que que fue una pasada fue sí sí habrá gira habrá gira sí 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 que la representación del disco qué directo nos encontraremos o qué directo te gustaría a ti a regalar a la gente pues el directo que creo que habrá al final que estamos ya empezando a trabajar un poco ya es es a lo mejor será básicamente desde teatros espacios sí exacto más acústicos más íntimos donde está también se podrá ver canciones para saltar y bailar pero pero realmente lo que lo que habrá más es de esto no de un espacio es donde donde la gente pueda disfrutar sentada y cerca te apetece ese contacto con el público con esa gente pero mejor hace tiempo ya que sí o otros que se van a subir de nuevo pues sí sí realmente tengo muchas ganas y es que no sí sí ya ya me muero de poder hacer conciertos poder presentar el disco que ya hacía mucho tiempo que llevaba trabajando y esto compartir la música con la gente y ver las caras de ahí hay otra canción que se llama con él en petit tú por la formación ha formado parte siempre de tu camino has estudiado a música transformado tienes la música formada y demás si ahora pareciese ese miquel que empezaba a tocar el piano y que soñaba con un día dedicarse a esto se sentase aquí con nosotros te gustaría darle algún consejo le dirías algo sí bueno muchas cosas supongo le diría que que confiara mucho con él que y que luchara a tope por conseguir lo que lo que quieres sin sin miedo sin ningún tipo de vergüenza y que pues eso que hay que luchar por lo que quieres y lanzarte a la piscina para y si pudieses regalarle una canción de este disco que sacas hoy así a modo de spoiler porque claro no existiría a lo mejor la con el empatees sí 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 porque porque es como un retorno al pasado de cuando era de cuando era pequeño de estos momentos de la infancia de la magia no de la inocencia que ya inocencia de cuando eres pequeño y todo esto no y a lo mejor pues me veo me veo cuando cuando eso no cuando era pequeño tú crees que esa inocencia de la que hablamos a medida que los hacemos mayores la perdemos un poco por la sociedad nos lleva así yo creo que de hecho la canción habla un poco de esto no de que cuando nos vamos haciendo mayores pues al final es como que vamos perdiendo un poco esa esa magia no es a esa despreocupación de cuando eres pequeño de esa paz no de jugar y de y de ser pues tú mismo sin preocupaciones cuando te vas haciendo mayor ya vas teniendo más preocupaciones más cosas y al final de esta canción me intenta buscar un poco este mensaje hay una canción que se llama cambio es constante tú ahora empiezas una nueva etapa te has mostrado al mundo musical a la gente les ha regalado esta carta de presentación como afrontar esta nueva etapa como lo estás viviendo que esperas hay nervios miedo pues lo estoy viviendo con mucha mucha ilusión y a la vez mucha dedicación porque porque es cierto que todavía me queda mucho para trabajar y muchas cosas para 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 llegar pero pero la verdad es que estoy muy contento del equipo que tengo ahora de la gente con quien ya estoy empezando a trabajar y me siento pues a la vez muy afortunado no sé muy agradecido muy agradecido si hoy pudieseis guardar un mensaje aquí en esta conversación que estamos teniendo para que dentro de un tiempo cuando nos vamos a encontrar te diga mira mi que te acuerdas aquella entrevista en barcelona aquella mañana sacar el disco como muy nuevo qué mensaje te gustaría guardar para recordar dentro del tiempo pues pues el mensaje que me gustaría guardar es que yo espero pues podernos volver a ver poder seguir haciendo música y poder seguir al lado compartiendo con la gente lo que más me gusta muchos más años y los que pueda sí sí pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en barcelona que deseamos la gracias a los mejor de las suertes es una joya este disco yo creo que ha sido muy valiente de mostrar cosas quizás tan personales va a hablar ya en una carta de presentación de cosas que que han vivido que han pasado porque muchas veces esto da mucho miedo y en este mundo de redes sociales en los que vivimos pues aún aún más por lo tanto siempre agradecer vale muchísimas gracias gracias a vosotros